La sentencia se ha sumado a la resolución 1207, la cual nos afecta que no podemos estudiar, no podemos tener un trabajo digno, los que tienen hijos no pueden declarar a sus hijos, no podemos casarnos en cuanto se llama la ley. He perdido muchas oportunidades. Tengo alrededor de cinco años tratando de ingresar a la universidad, la cual he perdido dos becas y las dos internacionales, o sea, para estudiar en países fuera, una Cuba y otros Estados Unidos. Haber perdido esas becas, a la cual que me iban a abrir una puerta más hacia el futuro, o sea, hacia lograr mi sueño, hacer otro José, hacer un José que pueda ayudar a sus familias, a sus amigos. La cual, al perder esas dos becas, fue algo que me ha marcado y la cual nunca voy a olvidar. Gracias. 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 Gracias.